bueno acá demuestro como generalmente revisamos un examen de radiopedia y corte a corte puedes verlo ahora abro la aplicación rad screen y pongo multi stack screenshot y selecciono el área que deseo capturar el examen entonces voy haciendo scroll con el mouse con la ruedita y luego de pasar a través de todo el examen obtengo el siguiente resultado apretó a ser cierto y obtengo este powerpoint en donde yo puedo navegar usando el teclado